¡Hola, hola mis chicos y chicas! Bienvenidos a un nuevo videíto, ya saben mi nombre es Viviana y bueno estamos aquí en un video de compritas, quiero mostrarles que hice unas compritas en Prichos porque por fin hermosas, ya está abierto Prichos, ya saben que yo voy al Prichos que está en el Orrera de Tizayuca Hidalgo y también voy al Prichos que está en Power Center Tecamac, así que bueno, les comento que ya está abierto yo fui, hoy es miércoles, fui el martes a Orrera de Tizayuca Hidalgo y hoy miércoles fui al Power Center que está en Tecamac y ya está abierto hermosas, por si se quieren ir a dar una vuelta, les voy a ir mostrando lo que yo compré y qué cositas compré en cada tienda y bueno es que en un grupo de Facebook, una chica posteó que el Prichos de Tizayuca ya habían sacado toda la colección del Día del Padre, porque pues los dos Prichos fueron de los primeros Prichos que cerraron desde Marzo así que los acaban de abrir y están sacando muchísimas cosas en rebaja y bueno yo me fui a comprar algunas cositas de la colección del Día del Padre hermosas porque ya estaba en 3 pesitos, lo que yo conseguí del Día del Padre pues ya fue en ese precio y bueno se los voy a ir mostrando, estas son unas bolsitas para regalo y bueno estas yo ya las quería hermosas desde que salió la colección porque quiero hacer un álbum un álbum con estas hojitas y miren son 3 modelos diferentes los que yo encontré este está súper hermoso y bueno ya los quiero estar ocupando para hacer este álbum de papá y bueno ya saben me costaron 3 pesitos cada una y también me traje esta libretita que es de la colección del Día del Padre déjenme abrirlo y bueno además es que creen que compré más cositas compré unos cubre llave llaveritos de los que traen como desarmadores también compré miren esas si en hojas blancas y pues si trae bastantes hojitas y pues como para alterarla por aquí yo creo que va a quedar súper bien y viene aquí con su plumita que pinta en color negro o azul, no es azul y bueno pues me la traje ya en 3 pesitos y les comento que me traje algunos cuadros de plástico un vaso y que otra cosita me traje cubre llaves, este, llaveritos y bueno esos ya los vendí hermosas porque como ya saben tengo una mini papelería chiquita de cositas curiositas así que esos pues ya los estuve vendiendo y bueno eso pues es para mí otra cosita que me compré fue esta libretita que está hermosa esta la compré en la horrera que está en Tizayuca y miren hermosos les comento que esta libretita ya la quería desde, uff, desde que salió la colección pero fue cuando Pricho cerró así que yo dije ya no voy a conseguir esa libreta nunca y miren hermosos habían bastantes es de esta colección de Mermaid Cat pero está preciosa porque trae estrellitas y miren se mueven todas súper chula y pues por dentro es así con este diseño y también le podemos quitar lo que es el el protector también se le puede retirar y ocuparlo para otra cosa entonces a mí me encantó yo creo que voy a ir por otro para poder usar el plastiquito porque me encanta trae estrellitas súper chulas esta es una de mis cosas favoritas de esta colección de Mermaid Cat y pues bueno también es una de las cosas que tengo nada más porque ya no compré nada de esta colección y pues ahorita ya me aloqué con las otras colecciones que salieron hermosas también en el Prichos que está en Power Center Tecamac encontré estos sticky notes o notas adhesivas dejenme abrir las hermosas para que no les lastime la bolsita y miren que hermosas están estas de Hello Kitty la verdad si estaba la colección de Hello Kitty pero yo lo único que me traje pues fueron estas notitas porque pues a mí no me gusta mucho Hello Kitty pero ya saben que si colecciono las notitas adhesivas y pues estas me encantaron porque vienen aquí los cactus súper chulas estas si me gustaron y me las traje son de Hello Kitty y también encontré estas hermosuras que quiero que vean miren son notitas adhesivas pero son de Mafalda y están bien bonitas es lo único que vi de Mafalda pero están preciosas creo que el año pasado sacaron una mini colección de Mafalda porque si compré cositas pero creo que no venían sticky notes creo que no y ahora si miren sacaron estas notitas adhesivas súper chulas y otra cosita que me compré en el Prichos que está en Tizayuca Hidalgo fueron fueron estas que son de la colección Pink Colada que está súper hermosa esta colección chicas a mí me encanta todo lo que tenga que ver con sandías y bueno también me encantan las piñas déjenme sacar los llaveritos bueno son cubre llaves pero están bien chulos miren por acá está la sandía y por acá está la piña y bueno se van a ver hermosas yo por acá tengo mi llaverito creo que ya se los he mostrado en otros videos miren acá está mi llavero todo todo con cositas de Prichos y pues ya voy a estar colgando por acá estos cubre llaves súper hermosos me encantaron y bueno estos los conseguí en el Prichos que está en Tizayuca porque en el de Tecama todavía no estaba esta colección y miren por acá salen las pinzas decorativas trae 6 piezas miren trae 6 piezas de pinzitas están súper bonitas miren la sandía están bien coquetas me encantó esta colección pero no he encontrado cositas espero que que lleguen más cositas de papelería de esta colección bien colada porque está súper bonita había más cosas como de cocina de eso sí había varias cositas y miren esta hermosura me encantó miren es un vaso de piña lo voy a poner de ladito porque no cabe paradito pero está súper grande y me encanta porque es de plástico grueso por 19 pesos yo creo que si vale la pena miren y en los grupos de Facebook he visto que hay uno de cactus pero ahorita no lo encontré espero que lo encuentre porque si me encantaron estos vasitos y este lo encontré en el Pritches que está en el Arrera de Tizayuca después les voy a enseñar la colección de regreso a clases que encontré déjenme separarlo estas dos cositas las encontré en el Pritches que está en el Arrera de Tizayuca es una pluma por acá miren que es del regreso a clases y viene aquí con su colita de sirena súper bonita y hay de muchos colores yo me la traje así en menta ya saben que a mí me gusta coleccionar las plumas así que pues para la colección y otra cosita que me traje fue esta libreta también también hay en blanca de hecho también me compré la blanca pero le gustó a una de mis tías y me la compró así que bueno me quedé con esta en azul ya saben que estas son de pasta dura y pues sus hojitas vienen así a raya súper chula la blanca también está muy bonita la voy a comprar porque les digo que le gustó a una de mis tías y se la vendí pero voy a regresar por otras cositas hermosas porque ya no me alcanzó para traer más cositas pero ya estaré regresando ahí al Prichos de Tizayuca y esto de acá lo encontré en el Prichos que está en Power Center de Tecamac miren esta pluma hermosa que que me encontré es de un conejito está súper hermosa el año pasado sacó una parecida pero en Walmart y miren ahorita viene así en blanco con sus cuernitos rosas está muy bonita para la colección de plumas y miren trae su cartoncito súper chulo estos dibujitos los podemos ocupar para decorar la agenda u otras cositas son muy bonitas las crayolitas y bueno otra cosita que estaba buscando y que encontré miren fueron los clips yo creo que ustedes ya han visto varios videos y yo ya me moría por estas crayolitas miren qué hermosuras traen seis piezas y son unas crayolitas súper chulas yo creo que voy a regresar por otra de estas miren qué coquetas se ven me encantan también colecciono los clips y bueno también para decorar nuestras agendas se ven bien chulos y miren me encontré con estas notitas adhesivas el año pasado sacaron dos modelos de estas notitas y ahorita solo encontré este de acá que viene por acá la mochilita y de este lado viene el libro están muy bonitas y me encantan miren cuánto producto trae trae bastante y pues yo creo que por el precio si valen la pena y son muy bonitos los diseños y por último me encontré con el blog de stickers el año pasado también sacaron los stickers y bueno miren los modelitos que trae son muy bonitos son muy parecidos a los del año pasado pero estos vienen como que en otras tonalidades una mochilita y trae el abecedario y pues así viene habían más más tipos de etiquetas de esta colección y bueno ahora les voy a mostrar lo que compré de la colección Big Wonder son los clips son los clips están muy bonitos traen seis piezas y bueno pues mis favoritos son el corazón y la estrella super chulos y este de Love igual se ve muy bonito son estos de la colección de Big Wonder también me encontré con los sticky notes o notas adhesivas miren están super bonitos los colores estos me encantaron porque traen mentita y rosa mis colores favoritos se ven muy bonitos y traen bastantes también también me encontré con estos sticky notes que ya los había visto en algunos videos son estos y de hecho yo me los hacía como que más pequeñitos pero no hermosos así tan grandecitos y miren vienen así de este lado circulito corazones como rectangular y estos de acá y trae aquí estos stickers super chulos me encantaron estos sticky notes están muy bonitos y yo creo que también voy a regresar por otros hermosos porque están muy bonitos aunque ya saben que esta línea de foil no los traen todas las notitas sino que nada más las primeras pero bueno aún así están super hermosos y por último ah no faltan otra cosita de la colección Big Wonder me traje este cuaderno ya saben que yo también colecciono los cuadernos y bueno ahorita nada más me traje este está muy muy lindo el tono menta ya saben a raya pasta dura y este es como en tonos azules y verdes está muy bonito y pues ya saben habían más modelos pero por ahorita solo me traje este de acá y bueno ya después cuando regrese al Prichos de ahí de Walmart ya estaré trayendo otras cositas y también me compre los marcadores trae cuatro piezas déjenme abrirlos para ver si son pasteles o neones déjenme hacer aquí la prueba creo que son neones si son neones pero aún así pintan súper bonito y bueno el diseño pues súper chulo si miren pintan en colores neón son esos cuatro colores y pues están muy bonitos los diseños así de bolitas muy muy bonitos estos los compre en el en el la horrera que está en Tizayuca y ahora les voy a mostrar lo que me compre de la colección Dreams que fueron menos cosas miren me encontré con la pluma que es así en forma de una hoja está muy bonita yo ya tengo una en tono verde la compre en Office Max cuando salió la colección del flamingo y está muy bonita y bueno ahorita me encontré con esta plumita que es como en un tono rosa rosa metálico más o menos y pues está muy bonita miren qué bonita y pues me la traje y otra cosita que estaba buscando muchísimo muchísimo fueron estos clips que me los imaginaba un poquito más grandes pero de todas maneras me encantaron miren viene ahí la corona el diamante el corazón el cafecito el moñito y el anillo de compromiso súper hermoso y bueno me encantaron porque yo casi no tengo clips así de estos diseños y bueno también me me voy a comprar otro paquetito y también de la colección de dreams me traje este sujeta estos sujeta documentos vienen en tonos rosita en dos tipos de rosa y miren me encanta que vengan así con su bolsita porque esta bolsita la podemos ocupar para otra cosa para la agenda o para cuando hacemos algún intercambio podemos mandar ahí algunos regalitos y miren pues nos queda la bolsita para para meter aquí cositas y miren vienen dos cuatro ocho piezas cuatro rosa claro y cuatro fuchsia y pues estos los sacan en varias colecciones y estos si los compro porque yo doy en los intercambios y por último de esta colección me compré las notitas adhesivas de dreams también están muy bonitas trae como que plumitas están muy bonitas y bueno ya saben que yo a mi me encantan las notas adhesivas y pues siempre me compro todas las las que salgan y ya por último vamos a pasar rápido al walmart porque necesitaba un unos clips de estos ya les había mostrado que ya había comprado y bueno voy a estar haciendo un intercambio y los voy a ocupar y pues pasé por un paquetito estos 20 pesos y me encontré con este corrector super bonito en forma de un frappé a mi me encantan los frappés hermosas y pues se me hizo muy coqueto está muy bonito y me lo traje en sabor fresa porque había en sabor mango y en una horrera pequeña que tengo por mi casa me encontré con estas gomitas en 10 pesos miren el frasquito en forma de una mamilita pero vienen de varias figuritas y más que nada me encantaron las sandías miren miren que bonita sandía y bueno pues vienen kiwis unos platanitos fresitas y esta que no se que sea como una piña creo que si es una piña hermosa y pues me la traje por 10 pesos y trae bastantes gomitas y bueno mis chicas y chicos pues eso es todo lo que les quise mostrar en este videito espero que les haya gustado ya saben los invito a que se suscriban a este canal a que adios